Mire, que él nos vino a ayudar a sacar la guagua que estaba... Sí, él nos hizo un favor, así que por favor... No, ¿cómo va a ser que le va a dar boleto, oficial? No. Buenas tardes, no seas malcriado. Eres un malcriado, él debe ser un buen samaditano. Oficial, ¿su nombre es? ¿No le voy a coger el nombre ahora? No, se pasa por ahí. La pega, los pegas, los pegas, los pegas... Oficial, él nos estaba ayudando. Y ya nos íbamos a mover porque nos sacó. El único que se paró junto con ese otro señor. No le dé boleto, ¿cómo va a ser? No es justo. No es justo, oficial. ¿Por qué no paraste el tránsito para que el tránsito casara por el otro? No. Para que la gente... Ah, mueve la boca, mueve la boca, mire. Buenos días, ¿cómo usted está? Claro. ¿Su uniforme, su gorra, dónde está? Claro, claro, mira. ¿Su uniforme y su gorra, dónde está? Su placa, ¿dónde está? Su placa, ¿dónde está? Grabalo. ¿Dónde está tu placa? Sí, yo estoy aquí. Tu placa, el barco, eso es un número. Es un uniforme, así, pero es un uniforme, así. Porque no voy a decir una cosa. Tú aprende a ver con la gente de los islas porque nosotros somos de aquí. A lo sepa, yo soy ya. Pero yo estoy diciendo, mueve la boca de medio que lo perten por el otro. Pero así, es un artículo. Estábamos, estaba la guapilla. Buenos días, me estoy moviendo. Para que el tránsito se hagan o... Así que se hagan, para que sepan. Aprende a tener ética. Para que lo sepan. Dame el boleto, que me voy. No le dé el boleto oficial, si él nos estaba ayudando a él, ¿cómo va a ser? Mire, por eso. Yo soy ciudadana, fui la afectada, él me está ayudando, ellos me separan. Pero es que esto no es un arma, es que esto no es un arma. Nosotros llevamos casi un error, tratando de sacar a esa muchacha del mismo medio. No, no, no. No es justo, no es justo. No es justo. Usted sabe quién yo soy, usted no me lo conoce. ¿Entiendes? Dame el boleto. No, usted sabe quién yo soy, no lo conoce. Pero usted es policía municipal, no quien está para ayudar. Ahora es la primera vez que a los jueces. Dame el boleto. Dame el boleto. Porque la mujer, ¿para qué está jodiendo tanto? Porque él sabe que está mal. ¡Ven, ven! Él sabe que está mal. No, está mal, no, está mal. No, está mal, no, está mal. Mira, ahora está el tapón. Ahora está el tapón. Cuando uno está vendiendo el alcalde, con alguien, no con más nadie. No, no. Gracias, amor. Ahora es tu amor. Gracias. Gracias, amor. Gracias.